Fue una carrera buena, Fernando hizo un gran trabajo con su turno, cuidando las llantas y no cometiendo ningún error, no arriesgó nada, así que muy bien, me entregó un carro entero, salí yo, tuve que pasar al Audi de Drivex en la primera vuelta, con suerte no perdí mucho tiempo pasándolo porque venía bastante lento y luego fue nada más mantener el ritmo, hubo un par de vueltas que cometí un par de errores pero nada grave y bueno al final venían los McLaren muy, bueno el McLaren de Kevin muy muy fuerte, pudimos aguantarlo hasta el final pero tenemos que trabajar nosotros en el auto y bueno ver que le pueden hacer al McLaren porque la verdad está muy fuerte lo mismo con el Ferrari, eso ya es tema de BOP porque estamos a dos segundos de la vuelta más rápida de ellos y esto, eso es mucho, entonces nada, muy contento, muy contento con el equipo, los chicos hicieron un gran trabajo en el pit stop, no cometieron ningún error la estrategia estuvo fantástica, la verdad nota 10 para el equipo y muy agradecido para, muy agradecido con empezar la primera carrera con un podio el auto del BMW se comportó muy bien, no tuvo ningún fallo en lo absoluto, ahora es trabajo nuestro ponerlo un poco más rápido